¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntas si es que te quiero mucho todavía No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que pueda Pasaste a mil lados con cruel indiferencia Tus ojos ni siquiera golpearon hacia mí Sin que me vienas Te hablé sin que me oyenas Y toda mi amargura se agota dentro de mí Me duele nada más La vez que me olvidaste Pensar que mi desprecio merezco ya de ti Y sin embargo sigue unido a mi existencia Y si vivo cien años, cien años, pienso en ti Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después de todo Después de todo Te lo dio mi pobre Corazón herida Haciendo el poder Haz cuerpo de mí Para que yo sepa De tu desventura ¡Ale, chiquita! Más si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ¡Ale, chiquita! ¡Ale, chiquita!